no es un golpe investigar al presidente petro opinión de el espectador para entender las investigaciones contra la campaña presidencial de gustavo petro es necesario hacer distinciones de suma importancia por un lado como se dijo en este espacio en su momento el consejo nacional electoral cne debe reconocer que tiene derecho a realizar las indagaciones que considere pero que cualquier hallazgo que involucre directamente al mandatario debe ser remitido a la comisión de acusación de la cámara de representantes único pues natural de los presidentes en funciones por otro lado por más cuestionables que sean ciertas actuaciones de algunos magistrados del consejo es uno a pie para que el presidente petro insista una y otra vez en el discurso del golpe de estado hacerlo es tensionar la institucionalidad calentar los ánimos nacionales y además es una lectura incorrecta de lo que está ocurriendo la investigación del cne contra la campaña petro revivió después de varios meses congelada como se supo en su momento los magistrados ponentes benjamín ortiz del partido liberal y álvaro hernán prada del centro democrático insisten en que son 5.400 millones de pesos los que no cuadran en las cuentas de la campaña para sumarle a la discusión el periodista daniel coronel público en cambio una factura emitida por caracol televisión por publicidad electoral que no habría sido registrada de manera correcta como gasto de primera vuelta lo que también aportaría a la violación de los topes es decir hay múltiples sospechas sobre el cumplimiento de las normas electorales aquí sin embargo es donde todo el tema se complejiza en la acción a las noticias el presidente petro utilizó su cuenta x para contraatacar se han organizado para dar el golpe de estado lo anunciado se desarrolla escribió después dijo que del pueblo depende que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacar esto será una lucha popular el mundo político y en particular miembros de la oposición reaccionaron con indignación en síntesis las críticas apuntan a por qué hablar de golpe de estado y de lucha popular en un problema que se puede resolver dentro del marco de la institucionalidad estamos de acuerdo entonces es necesario y la piel el cne tiene la potestad jurídica investigar la campaña presidencial de gustavo petro así es hay motivos para creer que hubo violaciones a los topes electorales y el país necesita saber qué ocurrió también es cierto pues las normas existen para proteger la democracia y nadie está por encima de ellas puede el cne tomar acciones en caso de que lo considere necesario contra miembros de la campaña como lo y presidente ecopetrol ricardo roa si eso es natural puede entonces tumbar al presidente petro la respuesta es un rotundo no aquí es donde nos parece que las intenciones de los magistrados ponentes son problemáticos por fortuna no obstante contra cualquier abuso del poder que puede ocurrir hay toda una institucionalidad jurídica que puede activarse las normas son para todos eso incluye a los magistrados del cne no es un golpe de estado investigar al presidente no es momento de llamar a movilizaciones tampoco el mandatario debe presentar sus pruebas como lo ha hecho y copiar en la institucionalidad a la que representa incluso si hay intentos de saltarse las normas procesales como la del juez natural la institucionalidad misma lo protege es tiempo de cabeza fría y prudencia no y haré en gas twitter y y y y y y y y